muy buenas mis queridos chavales puntuales soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul lane esta ocasión os traigo una guía del gran crucero ruso cronstad que es uno de los barcos de este nuevo evento y para ser exactos es la ur que se ha venido pues bien antes de empezar en la guía como siempre comentados de que en la descripción tendréis los enlaces al disco al twitch ya y a la página y a mi perfil de twitter para aquellos que queráis dar a seguir a ver si twitter crece a ver si el disco también crece que somos bastante gente aquí pero luego después en los otros sitios no somos cuatro patados y eso pues no puede ser o al menos no sé no me para que el youtube pues esté ahí como haga bastante gente suscita pero luego después en las otras en los otros sitios pues dan ahí pues ya digo me frustra un poquito la verdad pero bueno ya eso depende al final depende de vosotros así que no puedo hacer nada al respecto pero bueno de aparte de comentar esto también deciros de que como todos los vídeos de guías este estará dividido en distintas secciones para que vayáis a la que más os interese ya sea el equipamiento las habilidades entre otras cosas así que dicho esto que decir sobre todo está pues bien que no está como waifu pues es bastante bonita tengo que decir me recuerda me recuerda un poco a eula de genshin impact en cuanto al diseño de en cuanto al diseño más bien por el tema de la ropa aunque aquí la tengo con la skin porque está alquilada pero el diseño no está la verdad me me gusta bastante me gusta más bien no me desagrada está ahí está guay vamos a dejarlo así luego después ahora como barco crosta podríamos decir que no sé es un acorazado de vanguard prácticamente porque tiene tiene lo mismo que los acorazados normales se puede decir solo que lo único que cambia es que en lugar de llevar una ave pegando lleva una hace vegan como aire de azuma y tiene paréntesis con los acorazados más que nada porque puede llevar a una celegal de secundaria que es un poco un poco bestia o sea una torreta de cv a una torreta de alto calibre y luego después una de calibre intermedio pues es un poquillo de locos y por si fuera poco crostad tiene un arsenal de barrajes que puede hacer que causen unos daños bastante potentes además de disponer de una barraje de apoyo que lanzará contra las otras flotas en caso de que está establezcan un combate así que bueno sin nada más que decir vamos a empezar estadísticas principales las cuales están a nivel de 125 y 100 puntos de afinidad pero está tiene una razón de 7455 que es el crucero pesado con el tercer crucero pesado con más vida del juego ya que bueno los largue cruises se coinciden se clasifican junto con los cruceros pesados su potencia de favor es de 298 que si bien es la quinta más alta subir en la fp agosta de su una locura una entidad de 231 que es una entidad era así decente una evasión de 39 que es muy baja de hecho es la más baja dentro de la más baja de los cruceros pesados una recarga de 172 que es una recarga que está decente una precisión de 126 que también que es media media baja una velocidad de 24 que es baja y esta de suerte de 50 que es un stand de suerte intermedio luego después notas adicionales crostad cuando le haces el primer limit break es sus torretas su torreta fantasma mejora es decir hace hace un poco más de daño pasa un poco como cuando el aire le haces el cuando llevas a ir a de 10 es algo muy muy parecido básicamente a continuación vamos a pasar a comentar sus habilidades las cuales dispone de una habilidad de cara y como estáis viendo es una auténtica biblia pero bueno vamos a empezar con su habilidad ofensiva que es indomitable ice la cual aumenta la potencia de fuego y evasión un 8% y al disparar su arma principal 8 veces lanza una barraje y se lleva un arma de alto calibre que es de más de 280 milímetros reduce el número de disparos en 4 y mejora la barraje pues bien esta habilidad realmente no es que tenga mucho misterio simplemente es un pequeño bufo de fp evasión que le viene bien sobre todo en la versión por abajo con lo bajo que tiene y la barraje que en este clip lo vais a ver que son unos carámanos de hielo que se abren como una especie de luna o de una especie así como de de cuña y y golpean así en en cruz por así decirlo es como como la barraje de vampir básicamente en el estructura vampir tiene un la barraje que hace pues es un poco similar la en la lata o sal me refiero así que digamos que el patrón es bastante parecido solo que hace daño dice dan pero hace más daño que diga y poco más luego después pasando a su habilidad defensiva que es tempered prudence reduce el daño recibido por munición ap en un 8% y cuando dispara su arma secundaria cuatro veces la zona barraje que reduce la potencia de fuego de los enemigos alcanzados en un 5% y al llevar un equipamiento sn que es un ya ruso aumenta la eficiencia del arma secundaria en un 45% y reduce todo el daño recibido en un 8% en lugar de reducir solo el daño ap esta es quizás una de las habilidades más interesantes de cronstadt ya que por un lado tenemos una reducción de daño en ap en ap que es un 8% pero como tiene blindas que medio que reciba menos daño con ap pues no es tampoco una mala idea y luego después cuando dispara su arma secundaria lanza una barraje que aquí en la que aquí la veréis que los enemigos que estén alcanzados por ella bueno los enemigos dañados por esos proyectiles de hielo que lanza pues tiene un 5% menos de cp y no sé si también les reduce la velocidad no no estoy tampoco muy seguro y luego después en caso de que lleves un equipamiento ruso para cronstadt que luego después en equipamiento lo lo veis mejor la reducción de daño que es del 8% en lugar de ser solamente el ap se aplica a todos los a todo tipo de daño es decir que es reciben un 8% menos daño de munición h e de torpedos de aviación y yo creo que de incendios y más que no que también es decir no no se acumula es decir no hace no tiene un 16 por ciento de reducción de daño a con ap sino simplemente ese 8% en lugar de aplicarse exclusivamente a la munición ap se aplica a todo el a todo el daño que pueda recibir cronstadt y ya pasando a su última habilidad que es strong will support una vez por combate con el sol de este barco bajar el 10% reduce el daño por diseño del 50% y restará un 1% de su salud máxima cada segundo durante 10 segundos además mientras este barco esté a flote aplican los siguientes efectos a las otras flotas cuando empiezan un combate en la frase pero es un acorazado que pongo bebé porque tiene que ser un acorazado no te vale un monitor o un bebé un bebé v tiene que ser un bebé como como por ejemplo New Jersey, Fredrich, Waspite, barcos así y luego después barcos como por ejemplo Hood que es un bebé pues no sirve ahora sigo si la flota si la flagship es un acorazado reduce la dispersión de los acorazados de la de esa en dos y 20 segundos después de empezar el combate lanzan a barraje de apoyo que reduce la velocidad de los enemigos alcanzados en un 40% durante cinco segundos pues bien esta vida tiene una rata vale tiene una rata que es lo que es el primer efecto que en el juego pone que cuando cronstadt recibe una cantidad de daño equivalente al 10% de su salud máxima reduce el daño un 50% y restaura un 1% de su salud máxima cada segundo durante diez segundos no no funciona así lo que quiere decir es que cuando estás al 10% de vida es cuando se activa el efecto no cuando no cuando cronstadt recibe un daño total al un daño igual al 10% de su vida máxima no tiene que ser cuando está prácticamente muerta por así decirlo es lo que quiero es una cosa que quería aclarar y luego después por todo lo demás es una es una barraje de es una barraje de apoyo que otorga a lo a las flotas aliadas que aquí en este clip lo vais a poder ver que eso no nos diría yo que son los disparos apuntados básicamente porque veo que los proyectiles esos de hielo que es que se ven pues caen a distintos enemigos así que imagino que es un disparo apuntado como wars como el warspie como el de howe como algo así básicamente y esto sería todo en el cuanto a habilidades de cronstadt así que ahora vamos a las ideas de sets para ella por lo dicho vamos a dar con él las ideas de ese equipamiento para cronstadt y en lugar de una captura estáis viendo otra una página de diapositiva digamos y bueno os comento es que no está la consiguen a magui y luego y el día que que necesito para montar esta parte pues lo tengo en sandy así que digo bueno voy a dejarlo aquí que yo creo que se puede entender bien pues bien como estáis viendo son tres ideas de sets que que uno tanto para la gente que está empezando a jugar como para aquellos que ya tengan un equipamiento ya de lo más tocho que hay pues bien de básico tenemos por un lado de la principal la triple 283 milímetros alemana que la podéis conseguir en las cajas del light on blood y es una torreta que puede ir bastante bien mientras no tengáis nada mejor de secundaria he puesto la triple de 155 milímetros rusa y aquí bueno le ha puesto porque allí es el único día ruso que podríamos ponerle y en caso de que ya tengamos un día ruso ya sea el ya sea en una torreta o incluso un antiaéreo que podéis para medir antiaéreos rusos en los mapas pues podéis ponerle una torreta de cl a ser posible h porque ya de la más principal es ap por lo cual las la cl la torreta de crucero eligiendo lo mejor es que sea h y luego después de acción en la caja de herramientas más que nada porque tampoco es que haya mucho mucho que poner a no ser que queráis ponerle un boiler para aumentar la velocidad que es en los triangulitos estos que aumentan vida y velocidad también es una opción bastante válida y luego después tenemos el fire control radar que es para aumentarnos la potencia de fuego y precisión luego a la hora de evolucionar la wind de cronstadt pues hemos decidido cambiar el arma principal y el auxiliar el arma principal es la triple de 305 milímetros que es el arma que hay en el evento así que no tendréis ningún problema en conseguirla y luego después tenemos el fumo 25 que nos aumenta más la potencia de fuego y la precisión que un fire control radar convencional ya por último el set avanzado tenemos la versión mejorada de la torreta rusa que yo os digo os puede valer también una torreta amarilla como la japonesa o la americana que hay en el gear lab el antiaéreo el twin de 134 milímetros que es el único que le pondría a cronstadt está que no hace falta y sextuple pues no es que tenga tampoco tanto antiaéreo como para aprovecharlo y ya después tenemos aquí la lavadora que la podéis formar en el de tres en caso de que tengáis los barcos muy fuertes podéis formar las lavadoras que pueden ir bastante bien y antes de y antes de pasar a las flotas vamos a ver unas menciones de honor de día que bueno son días limitados es así que nos vamos a dejar como mención de honor y vamos a empezar a pedir con el dynamic canon que nos da 35 dcp y la parte de cambiarnos la musiquita del combate es si ponemos si el barco de vanguard es un crucero da igual si es ligero pesado o super crucero lanzamos una barraje a los 12 segundos de empezar el combate puede estar bastante bien porque cronstadt con el buen aguante que tiene se puede poner perfectamente al frente y aprovechar esta esta barraje incluso lo que se lo podemos poner que son 35 puntos de fp que pueden estar bastante bien luego después otro día de interesante para aquellos que hayan jugado en la cola de ditman es el batentracto max que yo espero que yo estar les ponga y ponga un equivalente a este gear porque está muy interesante nos aumenta la potencia de fuego en 28 puntos un poco menos que el dynamic canon pero además nos aumenta la evasión en 18 puntos es un día bastante bueno para cronstadt ya que nos aumenta la potencia de fuego por un lado que es una de sus fortalezas y nos permite corregir su evasión que es una de sus debilidades tiene 39 de evasión así que con el con esto podemos llegar a unos 50 y con los 57 de evasión me parece si mal no lo calculo que es una versión un poquito más decente y ya por último pues el último ya que tenemos aquí es el es el vh en la placa vh como lo que es lo como la llamo que lo que hace es que cuando cuando se equipa en un en un barco que no tiene blindaje heavy pues cambia su blindaje a heavy y como consta tiene blindaje medio pues con esto lo aumentaremos la vida bastante a 740 que está muy bien y además el cronstadt de la heavy armor lo cual más va a ser que aguante bien los disparos pero él va a tener un poco de problemas con los torpedos porque los torpedos con el control de laje pesado y pueden llegar a ser bastante peligrosos ya para terminar con la guía vamos a ver una silla de flotas para cronstadt que estas capturas son del del servidor de sandy porque han pensado ya no me ha salido cronstadt que bueno el espacio donde pone ad ahí supone que está cronstadt vale solamente vamos a decir esto así que bueno en donde pone ad podríamos a cronstadt y tenemos a abdora que abdora nos aumentan la el daño infligido un 35% que es una auténtica locura y luego después tenemos también a kirov que kirov lo que hace es que aumenta el daño que hacen los cruceros del norte en parlamento contra cruceros enemigos es una no es una mala habilidad pero el problema es que es bastante bastante concreta digamos solamente funciona con de una manera muy específica tal vez tal vez en un futuro vídeo de propuestas de mejora esté quitado por ahí la verdad después aquí tenemos a gangwood para que cada vez que dispara aumenta potencia de fuego torpedo antiaeo y recarga de la del norte en parlamento luego después tenemos aquí a velo rusilla aunque velo rusilla más bien para el tema de las barrajes y también a partir del tercer combate pues en la vanguard recibe menos daño así ayudando a que cronstadt aguante más que en caso de que no tenga sabros rusilla pues rosilla puede ser bastante válido y aquí por último ajustar a chanchun que chanchun pues aumenta la potencia de fuego recarga y creo que evasión o antiaeo ya ni es que esa última parte ya ni me acuerdo de los barcos de dragon emperie que son las chinas y el norte en parlamento que son las que son las rusas quizás podríais cambiar también a podrías quitar a esta chanchun por arcángeles o incluso en volga que que bueno ya llegarán ya llegará su guía próximamente y luego después aquí tenemos otra idea de flota que esta es una idea más global que bueno que no está de estar ya donde pone at básicamente y tenemos al líder que el líder tienes con línea tienes artístico más de vanguard de cruceros perdón para aumentarle más la potencia de fuego a cronstadt que puede estar muy bien y además tienes la pantalla de humo que le aumenta la prioridad de evasión y así hace y así compensas la baja evasión que tiene cronstadt la verdad es que linder está bastante bien para esto luego después tenemos a montpellier que montpellier está bastante bien para el tema de la aviación gracias a que tiene anti air mode pero quizás lo más interesante es su habilidad del legion of the solomons que aumenta la potencia de fuego y precisión de los cruceros y además hace que reciban menos daño por lo cual montpellier con montpellier linder y cronstadt yo creo que es una vanguardia de reduceros que lo puede ser bastante fuerte luego ya después en la main he decidido poner a ticón de droga más que nada para el tema de los escudos y la ha puesto junto con dos portaaviones más que nada porque ticón de droga tiene una habilidad que cuando y cuando está junto con dos portaaviones la flagship recibe menos daño y como ya está de flagship pues ese esa reducción de daño se la puede auto aplicar además de disponer un escudo frontal para hacer que los en el placer que la vanguard reciba el menor daño posible luego después tenemos aquí a beser que debe ser cada 20 segundos despliega escudos rotatorios que se pueden complementar bien con los de ticón de droga y ya por último le hemos puesto a unicorn por llevar un barco healer ya que cronstadt yo considero que va mejor para limpiar me parece aunque para vos estaba está bien pero para limpiar yo creo que podría ser un ser un trabajo un poquito mejor además de que un icon tiene entre los comandes de vanguard y así aumentar la recarga y que los dispositivos están sean un poco más rápidos luego otras ideas que pueden estar bastante bien es quizás poner la chan chun por ejemplo ya sea de mail o de vanguard puede incluso una ganchan si ponéis a chan chun pues ancha podría estar bastante bien más que nada porque con su retiro que es un lanzado la barraje que inflige árbol play lo cual le puede venir muy bien a cronstadt y ya después en cuanto a corazados pues sería poner quizás una gangwood o incluso también o incluso también aquí para reforzar un poco la flota podemos poner quizás una tirpiz también ya que solamente hay acorazados y no sé que tampoco tenga y tengo hay muchas ideas la verdad y otros portaviones interesantes pues podrían ser eso kaku más que nada porque eso kaku hace que el abango reciba menos daño y también haga más daño no perdón lo que hace que la flota haga más daño y reciba menos daño me equivocaba y y lo después otra pues sería vuelva que vuelve aumenta su aviación cuando allí cuando hay tres barcos en la vanguard o bien el barco que está al frente de la vanguard es uno del norte en parlamento o hay un barco del norte en parlamento flash y la verdad es que vuelga que será la siguiente guía también puede estar bastante bien para esta flota así que nada chicos hasta aquí sería la guía de cronstadt lo intentaba hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades que me ha dado el juego y nada si os ha gustado el vídeo pues podéis darle manita arriba podéis suscribiros para no perderos nada más nada del canal y darle a la lindo a la ding ding dong para que sepáis cuando subo vídeo y sin nada más que decir nos vemos